Suscriptores y clientes, los saluda Leiber Díaz. El día de hoy conoceremos en detalle todo el equipamiento que tiene para ofrecerles la Mazda CX-30 en su versión Touring Modelo 2025. Si están interesados en adquirir un vehículo con estas características, con gusto me pueden ubicar al número en pantalla. Les puedo gestionar el crédito hasta por el 100%, la retoma de su auto usado para que lo den en parte de pago, estrenen y se lleven una como esta. Si les agradan los videos que se emiten a través de este canal, los invito a que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales. Ahora vamos con la presentación de este vehículo. Esta versión cuenta con sensor de luz, sensor de lluvia y un completo juego de luces con tecnología LED. Allí podemos apreciar sus cocuyos, allí podemos apreciar sus luces medias, allí podemos apreciar sus luces altas, allí podemos apreciar sus luces direccionales, las cuales se incorporan en sus espejos retrovisores laterales. Así se aprecia desde la parte posterior, allí podemos apreciar su atractivo tercer stop, y así lucen sus luces de reversa. Como detalles estéticos, tendremos acabados en piano black para la zona de sus pilares, bocel cromado en la parte inferior, pasos de rueda y faldones laterales en color negro. Este vehículo equipa unos rines de aluminio, son rines de 18 pulgadas, en su parte delantera emplea frenos de disco ventilado, y en su parte posterior, frenos de disco sólido. Como sistemas de seguridad vamos a tener una completa propuesta que incluye sistema de frenado antibloqueo ABS, distribución electrónica de frenado EBD, asistente de frenado de emergencia BA. Estos sistemas se complementan para que tengamos frenadas seguras en distinto tipo de situaciones y terrenos, mitigando así la pérdida de control del vehículo. Vamos a contar con sensor para medir la presión de cada una de sus llantas, control de tracción, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, G-Vector y Control Plus, que es una tecnología que les va a ayudar a encarar las curvas de manera más segura y confortable. Señal de frenado de emergencia para alertar a los vehículos que vienen en la parte posterior. Dentro de su cabina estaremos protegidos por un total de 7 airbags. Vamos a contar con los frontales para el conductor, para el pasajero, laterales de tórax en ambos costados, laterales de cortina en ambos costados. Estos se despliegan en la parte interna desde aquí, abarcan parte delantera, parte posterior, protegiendo así la cabeza de los ocupantes y un séptimo para las rodillas del conductor. Como ayuda de estacionamiento, tendremos cuatro sensores en la parte delantera y cuatro sensores aquí en la parte posterior que se complementan con una cámara de alta definición. Esa cámara se activa automáticamente al colocar su palanca de cambios en la posición de reversa y la podemos visualizar en su pantalla de infoentretenimiento. Realmente la resolución se ve mucho mejor en persona que lo que se ve aquí en cámara y cuenta con líneas fijas que nos van a servir de guía para estacionar el vehículo. Sobre el costado derecho tendremos en funcionamiento los sensores de parqueo delanteros y posteriores, los cuales reaccionan si estamos cerca de algún obstáculo. En esta parte posterior tendremos este atractivo spoiler que se complementa muy bien con su tercer stop. Vamos a tener una doble salida de escape. Para la apertura de su baúl lo podemos hacer a través de un interruptor ubicado en esta zona, a través del sistema de apertura de puertas sin llave. Aquí vamos a contar con una capacidad de 295 litros. Eso sí consideramos el espacio que vamos a tener debajo de esta bandeja cubre equipaje, la cual viene originalmente de fábrica y que va a evitar que las personas estén husmeando las cosas que llevamos aquí en el baúl. Por supuesto, si la retiramos vamos a aumentar aproximadamente en 100 litros adicionales la capacidad de este baúl. Aquí vamos a tener iluminación LED sobre el costado izquierdo. En la parte baja encontraremos la llanta temporal de repuesto con la herramienta necesaria para llevar a cabo el respectivo cambio. Y si necesitamos aún mayor espacio podemos abatir la segunda fila de asientos en disposición 60-40. Estando la primera fila de asientos en mi posición de manejo y siendo yo un colombiano de estatura promedio mido 1.74, este es el espacio del cual dispongo aquí en la segunda fila de asientos de estas X-30. Tengo aproximadamente dos dedos para mis piernas y más o menos un cuatro dedos, cinco dedos para mi cabeza. Podría decir que cuatro adultos de estatura promedio y con textura promedio van a ir cómodamente en este vehículo. Por supuesto, el de la mitad tiene que ser el de menor con textura. Tendremos portadocumentos en los espaldares de la primera fila de asientos. Salidas de aire aquí para esta segunda fila. Iluminación LED aquí en la parte superior. Agarradera sobre los costados con ganchos para sujetar cosas. Materiales plásticos en la parte superior de sus puertas. Materiales en tela aquí en la parte central. Apoya brazos acolchados con terminaciones con cuero. La base de sus elevavidrios viene con material piano black y para sus manijas tendremos materiales plásticos con apariencia cromada. Contamos con un total de cinco apoyacabezas. Todos son ajustables en altura. Esto va a ayudar a mitigar lesiones del cuello ante una incidencia. También tendremos cinco cinturones de seguridad. Todos son de tres puntos. Anclajes para sillas de bebés. Y aquí en la parte central contamos con un apoyabrazos y dos portabebidas. En la parte interna de su capón tendremos este cobertor que ayuda a mitigar el ruido que quizás pueda llegar a ingresar a la cabina y asimismo ayuda a regular la temperatura de esta zona. Por aquí tendremos este otro cobertor plástico que cumple la misma función. Esta versión Touring la pueden llevar únicamente con el motor a gasolina o la pueden llevar con sistema de hibridación. Por supuesto con costo adicional. Si se llevan la versión a gasolina 100% vamos a tener el ya tradicional motor con tecnología Skyat TG motor a gasolina funciona con combustible corriente. Es un motor de dos litros, cuatro cilindros y 16 válvulas que desarrolla 153 caballos de potencia y 200 newton metros de torque. Ahora, si optan por la variante híbrida vamos a tener adicionalmente un micromotor eléctrico que se alimenta de una batería de 24 voltios. ¿Qué es un vehículo híbrido? Es un vehículo que combina dos tecnologías para su motorización. En este caso un motor a gasolina más un micromotor eléctrico. Hay varios tipos de tecnología híbrida es totalmente correcto. En el caso de las X30 vamos a tener tecnología de hibridación ligera o también denominada mild hybrid. Esa tecnología básicamente se encarga de apoyar al motor a gasolina en cierto tipo de situaciones cuando vamos a arrancar el vehículo o cuando le exigimos de potencia al auto. Asimismo se encarga de alimentar componentes electrónicos del carro. En todo caso esta versión llega con tracción a su rueda delantera sistema 4x2 y se acopla a una caja automática de 6 velocidades. Para Colombia la marca nos proporciona de una garantía de 5 años sin límite de kilometraje. Esta es una caja de convertidor de par a diferencia de otros vehículos híbridos esta utiliza una caja que le va a brindar sensaciones de manejo sensaciones más emocionantes más divertidas más deportivas en definitiva. Otras variantes de vehículos híbridos ofrecen por ejemplo cajas CVT que son muy distintas a la sensación que ofrece una caja de esta índole. Es por eso que si están interesados en comprar este carro aquí en Bogotá y desean probarlo con mucho gusto me pueden ubicar el número en pantalla y para mí será un gusto poderle servir para que llevemos a cabo una prueba de manejo en esta CX-30. Les aseguro que la experiencia de manejo les va a gustar muchísimo y ese es uno de los factores por lo cual estos vehículos Mazda son los favoritos por muchos de ustedes por la experiencia de manejo que ofrecen y esta caja tiene mucho que ver en eso por supuesto. En esta caja tendremos las posiciones normales de parking reversa neutro y el modo dry donde ya podemos conducir el vehículo de forma normal. Si quieren tener una experiencia de conducción más deportiva y dinámica podemos activar el modo sport y de esa forma el vehículo seguirá realizando cambios automáticos pero los va a hacer en un rango de revoluciones más alto. Eso es precisamente lo que nos va a brindar esa sensación de mayor deportividad a bordo del vehículo cuando quieren tal vez conducir de una forma más extrovertida aunque yo lo recomiendo sobre todo en carretera cuando vamos a hacer sobrepasos muy exigentes sin ser indispensable en todo caso para hacer sobrepasos dado que lo pueden hacer sencillamente en el modo automático normal o si se quieren divertir un poco con el modo manual bastará con pasar esta palanca hacia el costado izquierdo y de esa forma hacia abajo le meten cambios hacia arriba le sacan cambios. Allí en la parte central siempre se les va a notificar en qué posición están marchando en su vehículo cuando el vehículo está detenido máximo los deja arrancar en segunda por aquí tenemos el freno de estacionamiento el cual es de regulación eléctrica y este carro cuenta con sistema de auto hold de esa forma pueden llegar a un semáforo dejar el carro en dry y si tienen el auto hold activo podrán retirar el pie del freno y el carro no se les va a mover de allí si optan por la variante con hibridación adicionalmente van a tener sistema eye stop el cual cuando se detienen 100% el carro se les apaga totalmente para que no estén gastando combustible en ese tipo de situaciones una vez aceleren o cuando quiten el pie del freno el vehículo nuevamente se enciende para que retomen la marcha estas son las llaves de la CX-30 versión Touring son llaves inteligentes en las cuales vamos a tener los interruptores para candado cerrado bloquear el vehículo los espejos se abaten automáticamente candado abierto desbloquear el vehículo los espejos se despliegan automáticamente y por último con este tercer botón podemos apagar su alarma interna de intrusión en todo caso contamos con sistema de apertura de puerta sin llave con el cual el vehículo puede estar bloqueado como en este caso pero si me acerco y tengo las llaves conmigo puede ser en mi bolsillo bastará con colocar la mano aquí en la manija para desbloquear así mismo cuando quiera bloquear bastará con pasar nuestro dedo en este caso por esta zona de aquí este es el interior de esta Mazda CX-30 en versión Turing actualmente esta es la versión de entrada de la CX-30 aquí en el país destaca porque tiene unos apliques en cuero en color azul oscuro esto es la diferencia de las otras versiones de la versión Gran Turing Gran Turing LX y Carbon Edition esas versiones traen esas piezas que aquí estamos viendo en azul oscuro allá vienen en color café oscuro así se aprecia desde la segunda fila de asientos eso que estamos viendo allí en la parte central en color blanco es una cinta que protege el piano blanco que hay allí debajo sugiero protegerlo con PPF una vez les he entregado su vehículo a pesar de ser esta la versión de entrada vamos a tener un completo nivel de equipamiento que ya les he ido describiendo a lo largo de este video sobre todo la propuesta en términos de seguridad va a ser muy completa desde la versión de entrada y el look la apariencia llamativa de CX-30 que es algo por lo cual siempre ha gustado mucho la van a tener desde esta versión Turing y por supuesto también los buenos acabados las buenas terminaciones internas este vehículo cuenta con asientos tipo cubo que te envuelven te sujetan para que se sientan muy cómodos a bordo del vehículo esta versión llega con sillas en tela o en paño aunque si ustedes desean pueden solicitarla con sillas con cuero así como estamos apreciando esta de aquí que viene con sillas con cuero pero por supuesto con un costo adicional los precios que les voy a dejar en la descripción del video son los precios normales los precios con las sillas en tela aprovecho para enviar un saludo y darle las gracias a todas las personas que me asisten cuando alguien pregunta el precio de los vehículos las sillas de esta versión cuentan con regulación manual en distancia hacia atrás hacia adelante por aquí podemos regular la parte que tiene que ver con la altura subir bajar esta ruedita que está aquí en la parte delantera es muy útil porque sirve para elevar esta zona de aquí de las rodillas o bajar esa parte de allí eso contribuye sustancialmente con la comodidad por aquí atrás vamos a tener esta que nos permite manipular su espaldar el volante de este vehículo es de regulación manual en altura y en profundidad esta CX-30 cuenta con volante forrado con cuero detalles plásticos con apariencia cromada luce muy bien acá vamos a tener terminaciones con cuero la base de su palanca de cambios viene con acabados en piano black lo que les dije protegerlo con ppf para que se siga viendo muy bonito pero que nunca se raye su palanca de cambios viene con terminaciones con cuero y apliques cromados apoyabrazo central forrado con cuero costuras que lucen muy bien por aquí vamos a tener detalles cromados que se ven muy elegantes por acá contamos con acabados con cuero y en la parte superior de igual manera este es el vehículo que en su segmento ofrece las mejores terminaciones interiores es un vehículo que destaca por su elegancia tanto interior como exterior por eso es una de las preferidas en Colombia en la parte superior de sus puertas tendremos materiales tratados por aquí materiales en tela apoyabrazos forrado con cuero la base de sus elevavidrios con material piano black sus manijas son plásticas cromadas cuenta con vidrios de regulación eléctrica para sus cuatro puertas todos son automáticos de un solo toque para bajar y para subir aquí podemos abatir automáticamente sus espejos retrovisores laterales y asimismo desplegarlos y cuenta con regulación eléctrica para sus espejos retrovisores laterales este vehículo cuenta con botón de encendido y en su panel de instrumentos podemos visualizar sobre el costado izquierdo medidor de revoluciones en la parte central podemos visualizar información relevante sobre la velocidad a la cual estamos transitando en el vehículo estado del carro en la parte central posición en la cual está la palanca de cambios en la parte baja también tendremos sobre el costado izquierdo kilometraje del vehículo sobre el costado derecho temperatura exterior cuántos kilómetros podemos recorrer con lo que tenemos en el tanque en el costado derecho tenemos temperatura del líquido refrigerante y cómo está el tanque de combustible en la parte izquierda del volante tenemos interruptores para subir volumen bajar volumen pasar las canciones pasar las emisoras pausar o mutear cambiar las distintas fuentes de reproducción de audio responder llamadas colgar llamadas comandos por voz y con este botón info podemos ir cambiando la interfaz de su panel central esta versión está dotada con un total de ocho parlantes estratégicamente distribuidos para brindarnos una excelente calidad de sonido se complementa con esta nueva pantalla de 10,25 pulgadas es un poco más grande que su modelo anterior y es compatible inalámbricamente con Apple CarPlay eso va a permitir visualizar aquí aplicaciones de interés diario como lo son Waze, Google Maps Spotify, Deezer entre otras también es compatible con Android Auto en este caso con cable esta pantalla se manipula 100% con el dial que tenemos aquí en la parte central esto es básicamente para navegar a través de las distintas opciones que nos permite el sistema de infoentretenimiento también podemos movernos de esta manera hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba o hacia abajo y ya básicamente estos botones son accesos directos aquí para devolvernos al menú anterior aquí para irnos derechito al navegador o brújula aquí para irnos al entretenimiento que es donde está la música y aquí para irnos al home o pantalla inicial por acá podemos subir volumen bajar volumen podemos pasar las canciones hacia un lado o hacia el otro pausar las canciones mutear e incluso apagar la pantalla si dejamos aquí presionado o encenderla nuevamente y aquí acceder a los favoritos y les muestro desde arriba como se ve la interacción que voy teniendo en la pantalla a través de los movimientos que voy dando por acá si presionas como si diera enter aquí me devuelvo al menú anterior aquí me voy derechito a la navegación o brújula aquí me voy al entretenimiento acá me voy al home o la pantalla inicial subo bajo volumen este tipo de sistemas hoy en día lo que más se visualiza es el android auto o el carplay a grandes rasgos en esta pantalla tenemos un menú de información para mirar consumo de combustible próximas revisiones menú de entretenimiento que es donde está básicamente la música donde puedo seleccionar las fuentes y demás comunicación lo que tiene que ver con la agenda telefónica navegación o brújula como su nombre lo indica y configuraciones para configurar varias de las opciones que este sistema de infoentretenimiento nos permite este carro cuenta con un sistema de climatización automático dual es decir puedo colocar una temperatura para el lado del piloto y otra para el lado del copiloto ya luego aquí tengo una completa botonera para absorber aire de afuera recircular el aire adentro aumentar la intensidad del aire disminuirla que me pegue en pecho pies desempañar adelante desempañar atrás apagar nuevamente luces estacionarias por aquí un espacio puede ser para dejar el celular dos portabebidas en esta zona por este costado izquierdo también tenemos este pequeño espacio que personalmente lo empleo para guardar moneditas bajo de su apoyabrazo central vamos a tener un espacio que viene con una felpa en la parte inferior para que no estén sonando los elementos que allí guardemos viene con este mecanismo que sirve para dividir espacios y por aquí hay conexiones usb tipo c y una conexión de 12 voltios sobre ambos costados tendremos agarraderas en la parte superior tendremos parasoles con espejo de vanidad incluido e iluminación led incluida para ambos aplica aquí contamos con portagafas iluminación led aquí para la parte interna del vehículo y un espejo retrovisor electrocrómico él se atenúa automáticamente cuando detecta las luces altas del vehículo que viene en la parte posterior suscriptores y clientes hasta aquí el video del día de hoy espero que esta CX30 en versión touring sea de su agrado recuerden que la pueden llevar solo a gasolina o también la pueden llevar híbrida con sistema de hibridación mile hybrid el cual aplica para todos los beneficios que hay hoy en día en el país para vehículos híbridos si desean una como esta o cualquier otra versión o cualquier otro vehículo de la familia Mazda con gusto me pueden ubicar al número en pantalla para mí siempre será un gusto poder servirles en todo lo requerido si les agradan los videos del canal los invito a que se suscriban y me sigan en todas mis redes sociales nos vemos en una próxima ocasión bye bye